Hablando sobre la muestra, sobre esta muestra en el musak, quisiera empezar a hablar en principio de esta sala, porque esta sala es el leitmotiv de toda la muestra, aunque la muestra toca otros temas, pero la iniciativa de hacer una muestra, cuando me encontré con Octavio Zaya, que es el comisario de la muestra, se trataba en principio de reflejar el tema archivo, así como lo entendí yo durante los años. En esta pieza hay tres proyecciones de imágenes que abarcan todas las imágenes que fueron publicadas en los diferentes diarios que trabajé durante los últimos 26 años. El mecanismo es que yo abro los diarios, miro las imágenes, creo una reproducción, las pongo en orden cronológica, dividida en tres partes que van corriendo paralelamente, y muestro todo lo que se me publicó. Claro que podía haber ido directamente a mi archivo y usar los negativos que tengo en mi estudio, pero como me pareció que el archivo comienza a ser archivo, comienza a ser relevante, cuando mantiene 12 cualidades esenciales, y es una, el aspecto público del archivo, que en este caso son los diarios que el público tiene acceso a ver, y la parte personal, que es mi parte como fotógrafo, que pasó por estos lugares, se encontró con esta gente y creó esas imágenes. Ahora, cuando esas dos fases del archivo se encuentran, lo que eso crea, crea una clase de, en un modo, un self-portrait, pero un self-portrait que no es inmediato, no es que ahora yo aparezco y ahora yo me saco la foto, sino que yo me voy viendo durante los años, como el estilo de mi fotografía cambia, como mi interés por diferentes eventos cambia, como el diario cambia sus estratégicas de trabajo, de acuerdo a diferentes temas, y lo que más me importaba, o si no bien más me importaba, pero me era muy importante, era mi edición, la edición de mi editor de estas imágenes, el trabajo del diseñador gráfico, el trabajo del técnico, y por fin lo que le pasa al material, que es la hoja del diario, durante los años. Lo que empezó con un trabajo periodístico puro, tomó un curso más conceptual, digamos. A partir de esa idea del archivo y contemplando los trabajos durante los años, decidí mostrar en esta muestra otras fases de mi trabajo. Por ejemplo, una serie de fotografías que trata el asunto de la evacuación de los asentamientos colonos en 2005 en la Franja de Gaza. Por un principio político, yo no visité los asentamientos durante los últimos 30 años, pero en este caso, como vi que era un lugar que va a desaparecer, asistí a él para hacer fotografía. Me era bastante claro desde un principio que no iba a mantener ningún diálogo con los colonos. Entonces, toda mi acción se resumió a contemplar los paisajes, hice fotos de paisajes, los objetos que encontré, la arquitectura del lugar. Y en realidad pasó a ser como una especie de juntar evidencias sobre un lugar que hoy existe y mañana por ahí no. que mañana no va a ser absolutamente irrelevante a la historia del lugar, pero es parte de la historia del lugar y es parte de un pasado. Y a ese pasado quería iluminarlo con mi fotografía. Otra parte del proyecto se ocupa del tema de Targeted Killing, que es una eliminación puntual, que es algo que el ejército de Israel lo usa para eliminar gente que piensa que vas a cometer algún atentado. Y la estrategia que usé es una estrategia como de un técnico que saca fotografía de gente que es sospechosa y es como la imagen que le da el data si puede eliminarnos o no. ¡Suscríbete al canal!